¿Qué es el Congreso Mundial de Alfalfa? Hemos tenido la suerte, ya estamos finalizando el segundo Congreso Mundial de Alfalfa. Creemos que con un buen suceso, digamos, hemos tenido una concurrencia general del orden de las 650 personas, entre la gente que estaba inscrita, los disertantes, los comerciales, digamos, todos los que fueron exhibidores. Entonces, creemos que salió todo bien, hemos tenido unas charlas de muy buen nivel, se ha cumplido todo el programa y me parece que la idea de intercambiar información actualizada con gente de muchos países sobre Alfalfa y después presentar un poco la potencialidad que como país nosotros tenemos para convertirnos en algunos años en un jugador importante en el mercado mundial de heno, me parece que las cosas estuvieron bastante cumplidas, diría yo casi que muy bien. El primer panel, la sesión 1 del día 1, estaba orientado a una actualización de la situación de la alfalfa en los principales países productores y en algún país importador. Y es una confirmación de lo que venimos sosteniendo hace ya algún tiempo, digamos, Argentina es posiblemente uno de los pocos, si no el único país que tiene un potencial de crecimiento real en el mediano plazo en cuanto a extender su área de siembra, su producción. Tenemos que generar mayor producción de una calidad estable y el mercado es, diríamos, que no tiene techo. Todo lo que se produzca, que sea de buena calidad, seguramente se puede vender y cuanto más se haga, mayor va a ser eso. Yo creo que esa sería la conclusión general. Fundamentalmente que para todo esto es importante, es un hito que se haya constituido el año pasado la Cámara Argentina de la alfalfa, que la idea es juntar esfuerzos entre el sector privado principalmente, pero también con participación del sector público y principalmente el INTA para generar la información que hace falta. Hemos hecho desde INTA una propuesta de tipificación de ENO, que sirva tanto para lo que es el mercado externo como para lo que es el mercado interno, que hablemos todos el mismo lenguaje. Hemos hecho un protocolo de toma de muestras también. Y la idea es aunar esfuerzos como para que esto, que es un negocio interesantísimo, crezca cada vez más.